Buenas tardes, le damos la bienvenida a Alan y a Juan. Damos inicio a la conferencia de prensa. ¿Qué tal? Buenas noches a ambos, a Alan y a Juan. Josué de Pasión Obrinera para Albocha, primero. ¿Partido difícil? ¿Al equipo encontrarse a nivel colectivo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Creo que sí, un partido duro, ya nos habíamos enfrentado en pretemporada, fue duro también. Creo que jugamos contra un equipo que tiene la pelota, le gusta jugar con la pelota. Bueno, nosotros intentamos llevar al contraataque y atacar directo y creo que tuvimos situaciones. Ellos, más que aproximaciones, creo que no tuvieron. En un rebote se encuentra en un gol en el que no reaccionó nadie, nadie fue a buscar la pelota. Y nada, creo que ahí se llevaban el empate, pero bueno, después creo que tuvieron un poco mala pelota, pero el partido fue duro y parejo. Gracias, Alan. Para Juan. Juan, te tocó entrar por la lesión de un compañero. Se sintió también ahí la ausencia, quizás en el medio campo, de dos jugadores de contención, como venía jugando el equipo. ¿Cómo te sentiste al lado de los muchachos? Porque fue muy cambiante ahí, primero jugó el gurí, en un momento entró Facu Minho a acompañarte hasta el gol. Y bueno, después lo hizo Pato Núñez. ¿Cómo te sentiste ahí en la mitad de cancha? Sí, sí, es como lo dijiste vos. Encima, justo cuando se terminan de lesionar los dos, viene el gol de ellos, nos costó acomodarnos. Y se notó, creo, se notó un poco esa falta de presencia en la marca, en la mitad de cancha. Y también necesitábamos mucho el pase que sería de los defensores a los delanteros y se notó, se notó. Nos costó y ellos creo que es un equipo que sabe manejar la pelota y eso nos terminó llevando a meternos muy atrás. Se llegó con muchas acciones de pelota parada. ¿Qué le faltó al equipo para llevarse el triunfo? No, creo que suerte, un poquito más de fortuna. Justo la que cabeceaba, que fue clarísima. La arquero saca un pelotón terrible. Y bueno, esas cosas. Gracias Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Marco Bosgarín de Ascenso Mirasol, tanto para Alan como para Juan. La primera pregunta para Alan. Le vienen llegando bastante a Almirante Brown, comparado por ahí al inicio del campeonato. Te quería preguntar, tal vez, si les preocupa que los rivales tal vez le empiecen a tomar un poco el tiempo a Almirante Brown, al menos en mi opinión. ¿Y cómo lo ven ustedes dentro del plantel esto de que los rivales ahora le empiezan a salir a jugar un poquito más a Almirante Brown? Creo que sí. Eso ya va pasando de las últimas fechas del campeonato pasado. Creo que individualidades de nosotros nos sacaron adelante. Pero creo que ya no conocen. Antes no venían a jugar como si no fuéramos nadie. Pero no comparto eso porque creo que son más aproximaciones que jugadas claras. Pero sí que llegan al área, llegan a tres cuartos, pero creo que de ahí no más. Creo que de ese lado estamos tranquilos, pero creo que son más aproximaciones que llegadas. Pero, ¿cómo te puedo decir? Los rivales ya no conocen y tienen esa fortuna también. Ya no estudian antes de venir a jugar. Y gracias a Dios acá no nos estaban convirtiendo, pero hoy nos tocó. Y para Juan la consulta es, bueno, también te tocó arrancar el torneo jugando. Ahora tal vez te toca estar desde el banco. ¿Cómo te sentís en lo personal? Ahora tal vez te toca en algún momento ingresar, más en un momento complicado, como decía el colega, por la lesión de un compañero. Sí, sí, sí. A veces cuesta entrar. Creo que hoy tocó el primer tiempo y fue como que estaba sentado ahí y justo seleccionó. Y bueno, tuve que ir a hacer la entrada en calor. Pero bueno, creo que nosotros estamos para eso. Los que estamos en el banco tenemos que estar al pie del cañón por si le pasa a alguno de los compañeros algo. Y creo que me siento bien, con la confianza de mis compañeros. Creo que a medida que vayan pasando los partidos, creo que voy a ir sintiendo cada vez mejor. Pero bueno, hay que estar al pie del cañón para cuando el técnico necesite. Martos Charle, de Día de Planita. Tanto para Alan como para Juan. Hola, Juanita. Se viene a Gineasca y Mendoza. ¿Usted cree que está fuera de la Gineasca para repetir lo que hace el local, tanto de visitante? No, vamos a ir a una cancha dura. En el cual empatamos 3 a 3 la última vez que fuimos. Fue un partido durísimo. Se hacen fuerte en su cancha. Pero creo que nosotros estamos bien, estamos con confianza. De visitante nos está costando un poco más. Pero creo que las situaciones las tenemos. Y como digo, si nosotros con un poco de fortuna invocamos esa, yo creo que no vamos a ir con los 3 puntos. Sí, ahí como dijo el Bocha, cuando vos vas allá de visitante, en los viajes, los equipos por lo general en las provincias se hacen fuerte. Y nos falta un poquito de fortuna. El otro día creo que con Chaco, justo creo que si metíamos la del negro, no hubiéramos venido con los 3 puntos. Y hubiera sido otra cosa la historia, ¿no? Pero bueno, creo que nos falta un poquito de fortuna, un poquito de suerte. Y las pocas que tenemos cuando los equipos te juegan de local, capaz que es lo que nos pasa un poquito a nosotros acá. Los equipos de local ya no es un poquito más fuerte. Y creo que nos falta esa fortuna para terminar la partida de visitante.